¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea, iniciando Outlast Otra vez Vale, si no recuerdo mal Me caí Por arriba y caí en toda Esta basura y tal Supongo que Me tendré que meter He oído ¡Oh my god! ¿Dónde? 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 ¡No! ¡No! Se sigue oyendo, no voy a salir Empezamos bien, ¿no? Empezamos fenomenal Le sigo oyendo No voy a salir hasta que deje de ir las cadenas Ya no lo oigo Para que veáis lo masoca que soy ¿Cómo está lo de aquí? ¿Me puedo salir de aquí? ¿Hola? Para que veáis lo masoca que soy Me he puesto cascos Para Profundizar más Bien, otra vez ¿Dónde tengo que ir? ¿Me equivoco todo el rato de botón? Acabo de salir Ok ¡Me estoy equivocando todo el rato! Está me rodeando por fuera Ok Vale, vamos a salir Y ya está Lo que pasa es que si ese pago me pilla No, no Yo no sé Vale, la puerta está cerrada Pilas, no me falléis ahora Pilas, no me falléis ahora Oh my fucking god Cajo en su madre Me he equivocado en la dirección Tengo para recargar baterías Estoy muy fuera Corre, pasa No podrá pasar por ahí, ¿no? Ya no me quedo de verlo ¿Cómo me he agachado? No me acuerdo de la tecla Con el control What the fuck Hijo de Me he agachado con el control Y corro con el shift Claro que sí, hombre Es que lo siento si no estoy hablando mucho Pero sí que es Es que mira, es como hemos empezado Es que yo con toda la buena fe del mundo Digo, vamos a grabar aulas No seas cobarde, ¿no? No seas cobárdica Échale agallas No tengas más huevos que voy a salir por ahí Y graba Que no pasa nada Que es un juego solo Y empezamos así Pues vale Ábrete, se es amor Vale Eso me hace un poli Ahí Ahí hay una celda abierta Me cago en tu madre 8 millones de veces, loco Yo te lo juro Que intento Ahora, ¿qué haces? Yo te lo juro Que intento Revisarlo todo Sal de aquí Que me va a venir El que te cuento Pero no Joder, cuánta tensión Por el amor a una madre Déjame en paz Entra ya en todas las partes ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me dejo coger por ti, amigo Total Estás con una camisa de fuerza ¿Puedo saltar aquí arriba? No soy un enfermero Te lo juro Hola, ¿qué tal? No, no No voy con papá No, no voy con papá A lo mejor con mamá Pero con papá no ¿Vas a saltar? ¿Me vas a agarrar? Ahí está ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Eso es que me va al rato Uno y la otra? ¡No me has asustado! Sabía que ibas a hacer eso ¿Tú también quieres? ¿Qué divertido? Me encanta este juego Me encanta este juego Vale, vamos a pasar por ahí, ¿no? ¿Se podrá? Sí, claro que se puede Ahora Me va una mano a empujar Porque es lo lógico, ¿no? Está un tío en la celda de atrás Para saltar Muy desde adelante Casi me ha agarrado el pupa Le ha dolido, ¿no? Ha gritado así y tal ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos? ¿Cinco minutos? ¿Nos llevamos más? Ahí hay algo dentro Oh, no, no, guay ¡Jolín! ¡Es que está vivo! ¡Era la J! ¡Era la J! ¡Era la J! Vamos a leer, ¿vale? Escuela con Q De no sé qué dirección web Rudolf G. Guernique ¿Guernique? Ese no es un... Ese era un tío que descubrió Lo del área de Guernique y todo eso en el cerebro, ¿no? Bueno... No me acuerdo, da igual El doctor Rudolf, este hombre de 90 años, falleció el 28 de noviembre de 2009 realizando el trabajo al que dedicó su vida Nació en Múnich, Alemania, en el 18 se hizo famoso en las comunidades matemáticas y científicas Acabas un trabajo publicado junto a Alan Turing, pionero de la computación Tras una turbia etapa durante el esfuerzo bélico-alemán, emigró a Estados Unidos ¿Y todo esto de qué me sirve saberlo? Varias décadas de investigación gubernamental en Los Álamos lo llevaron a Nuevo México Donde se retiró para dedicarse a la fotografía de paisajes y a cuidar de sus gatos Llegó a Colorado con el nuevo milenio para dedicarse a labores benéficas para la Corporación Burkoff Este es malo En un comunicado, la compañía afirma que el doctor Bernicke fue un auténtico filántropo de espíritu generoso No tenía familiares ¿No me das que ahora no os pensé que era magia? Vale, yo supongo que tendré que subir por esas escaleras, aunque primero voy a echar por aquí un vistazo Más o menos rapidito Sí, porque esto parece que está chapado Esta puerta se la ha cerrado Vale, teníais razón, alguno que me habéis dicho que me acabaría acostumbrando a... El terror... Bueno... Los gritazos van a seguir viniendo No pares Los mataba a todos No sé realmente... ¿Qué estoy buscando? Supongo que la manera de salir de aquí, ¿no? No sé si por esa carnisa puedo pasar Voy a intentar dar la vuelta primero Hola amigo, adiós amigo Aquí no había nada Un amigo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me acabo de tirar No vale, he comprobado el hecho de que no puedo pasar por esa cornisa ¿Dónde estás pavo? Adiós, 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 adiós Déjame en paz Lo sabía, si es que lo he dicho Que en algún momento un tío de las cerdas pasando por las cornisas me iba a hacer eso Sigue pasando, Nico, tranquilamente Tú a tu ritmo ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? Vale Hola Estás asustado, ¿verdad? No me pegues una patada en la boca cuando pase No, no quiero ir con papá No quiero ir con papá Ok Hola Sigue la sangre, ¿no? Me dijeron en un momento de mi existencia Allá hay sangre Y un agujerito Yo sigo moviéndome por si hubiera Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? No, por ahí me interesa Sigamos la sangre Vale Vale, casi, casi apuesto a que ese muro es el que había al otro lado de las duchas Aquellas famosas que dije Estas son las duchas que me pillan uno por delante y otro por detrás Vale Obviamente tengo que ir por ahí Por aquí no me estaré dejando algo Estoy investigando No me lo puedo ni creer No se ve nada No te abras Gracias Puedo continuar mi camino Por la senda de la sangre y de la muerte O sea, eso es el apellido de alguien, ¿no? Yo es que, ya os digo, yo me he perdido hace tiempo ya de la historia Yo solo sé que corro y veo sangre y veo muerte y veo enfermos Pero Walrider, que yo sepa, no es una palabra Debe ser un apellido No sé si es mi apellido No sé si es el apellido del Del dueño de las instalaciones Si era el enfermo más loco que tenían aquí dentro No lo sé Eso es la calle Por lo menos hay ventanas Eso es un agujero Espacios tan grandes que no se ven bien No molan Hola ¿Hay alguien? No hay nadie No tengo más narices que tirarme por el hueco Es que, o sea, estoy lanzándome por agujeros Que voy a acabar en un sótano O en las alcantarillas Hola ¿Qué tal? No me gustan los sonidos Creo que no voy a poder volver a subir Hola ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy yendo? Alcantarillas, lo que yo decía ¿Qué? Vale, encuentro una forma de salir a las alcantarillas De acuerdo Maravilloso No puede haber gente mala, ¿no? Así es que esas cosas no se pueden coger Puedo saltar por aquí encima, ¿verdad? Hola Cerrado Me puedo colar por eso Hola señor No se levante Yo solo venía No creo que quepa por ahí Sí creo que quepa por ahí Qué tensión Qué tensión En serio Madre mía Yo Mira, me estoy metiendo por sitio Quieres dejar de respirar así Eso Para Eso era un fantasma O sea, no solamente hay enfermos Que están como Mutados físicamente Y destruidos físicamente Sino que hay fantasmas Ahí había un pavo flotando Qué más da Que sean fantasmas O personas Si no me puedo defender Ni de unos ni de otros ¿Verdad? Eso es un huequecillo Algo me dice que voy a tener que meterme por ahí Polita ¿Qué? ¿Qué? Son las cañerías las que hacen ruido Hola Mira, un expediente Vamos a cogerlo Cógelo Y leámoslo Oh, Dios Venga, rabateado En lápiz En la parte posterior Del formulario de admisión La caligrafía Concuerda con las muestras Del paciente Padre Martín Padre Martín Este es el cura Este dios es real Llevamos mucho tiempo Confundiéndolo con fantasmas Espíritus o locura Éramos ignorantes a sabiendas Las escamas De los ojos de Saúl Le dan miedo ¿Qué? Pero en cuanto consigues Ver más allá Ves de verdad Este es el regalo De Wallrider Del Wallrider El evangelio De la arena El mayor pecado del mundo Es ignorar a Dios De forma intencionada Recibir una revelación Y no transmitírsela Al rebaño Anhelante Este lugar Interponerse en el camino De la salvación Es un pecado Para el que ningún castigo Es demasiado grande Están todos crazy Aquí tiene pinta De que alguien intentó Bajar por una escalera Que se rompió Y se hizo Pum Check a pick ¿Otro hueco? ¿O es que he salido Al mismo sitio? Vaya O sea Os aviso ya Que tengo menos orientación Que Déjame mirar Primero Hola Me gusta que haya luz O sea Yo ya no sé mirar Os habéis dado cuenta Solo sé ir con la cámara puesta Yo no sé mirar A través de la De los ojos De este hombre Vale Tengo que bajar El nivel del agua Un mapa Que bien Que bien Que bien Me hace mucha ilusión Un puzzle Oh my Es el gordo O sea Que encima Tengo tiempo Que tiempo Ni he muerto Hola ¿Qué tal? No Creo que no A mi si me ponéis O sea Si me ponéis un puzzle Delante En el que hay un mapita Gira las válvulas Jaja La risa No me pongáis un gordo Delante Quiero decir Vale ¿No puedo nadar? Gira las válvulas Vale Gira las válvulas ¿Aún no vienes? Déjame mirar esto Entiendo que Yo estoy ahí ¿No? Típico Un puntito de Usted está aquí O sea Si yo tengo que enterrarme De algo Siguiendo un mapa Soy mujer ¿Vale? Las mujeres no sabemos Leer mapas No es una cuestión De Es una cuestión cerebral No sabemos Nos cuesta orientarnos En plano Y en 3D Y en todo O sea Si soy capaz De llegar Hasta donde están Las dos juntitas Por ahí Supongo yo ¿No? Por ahí Yo creo que Tengo que llegar ahí Desde que estoy aquí Tengo que hacer Todo este caminito Entonces tengo que girar A la izquierda Y meterme por la siguiente A la izquierda Eso es correcto Vamos a intentarlo Hola Hola ¿Qué tal? Mira me voy a agachar Por aquí mismo Y no me voy a parar A preguntarle a nadie Hola ¿Qué hace? Vale Esto era solamente Para esquivar al gordete Al gordete Quizá tengo que salir corriendo De frente No lo sé Vayamos por ahí Eso es que me ha visto Eso es que me ha visto No puedo meterme por ahí Tierra Sitio para esconderse No hay sitio para esconderse Si hay sitio para esconderse Corre Corre Y apaga No estoy ¿Va a venir? Pues he sido muy rápida Es que justo cuando salgo Aparece él por la puerta Y esas cosas ¿O no? Es que la música no ayuda ¿Sabes? Lo que quiero decir Esto es una válvula Lo sé Pulsa botón izquierdo Para activar la válvula He llegado a la válvula Ahora sí No veo nada No veo nada No me has visto ¿A qué no? He sido muy descargado Bueno Vamos a prepararnos Por si hubiera que salir Echando leches No la abras No la abras No estoy atolida Hola amigo Vete Vale Hemos encontrado una válvula Entonces yo No sé Si en realidad Estaba yo Donde estaban las dos juntas Y me he ido corriendo Uno de los puntos No tengo ni idea No sé leer mapas Lo he dicho ya ¿Verdad? Habrá algo en esa parte Vale Esta es La de la prisión La amarilla He venido a la amarilla Ahora hay que ir a por la roja ¿Cómo se acercaba uno? Con la Q y todo eso ¿No? Como en todos los juegos Hola ¿Qué tal? Yo no estoy Vale Son botes de pintura Pero no parece que haya nada más Hola amigo Es que no veo nada No veo nada Estoy armando mucho jaleo Yo lo sé Vale Voy a tener que llegar otra vez No sé Donde tengo que ir No Por allí he visto Que no tengo una salida Está ahí Está ahí El gordo Está ahí El gordo Corre Métete 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 Vale Yo creo que ahora Tendría que ir por allá ¿No? ¿Por dónde está él? ¿Por qué no te vas de frente A buscarme? Dete de frente A buscarme Dete de frente Dete de frente Dete por allá Por allá Por aquí el agujero Yo quiero mirar Por donde tú has venido Haces bien Haces bien Márchate Si salgo ahora me verá Es que hago más ruido Loco Que un pulpo Una chatarrería Un tonto Con una pandereta ¿Sabes? Un epiléptico Uno de Parkinson Yo salgo ya Salgo ya Salgo ya Salgo ya La nana La nana Corre 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 Eso es un hueco Quizás sea un hueco Para Esconderme luego Y eso es otro hueco ¿Me tendría que meter por ahí? No lo sé ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la válvula? Me acabo de perder Me acabo de sientar Estoy volviendo otra vez al mismo sitio Bueno, me voy a meter por este hueco No sé ahora mismo Por donde es Aquí hay una puerta ¡He llegado bien! ¡He llegado bien! ¡Hala, manico! Primero tengo que ver Si tengo alguna salida ¿No? ¿Botón izquierdo que ponía? Sí Pero vamos a cerrar aquí Vale, de todas formas No puede venir por ahí Recárgate Tengo que volver, loco A ver, estás por aquí Yo lo veía Pero no lo veía Ahora el tema es que tengo que volver ¿Por dónde he venido? ¿Por dónde he venido? ¿Te vas de frente? Ergo No voy a ir por ahí Quizá sea por la derecha Tiene que ser por la derecha Por la derecha ya he ido Creo que ya he ido Por la derecha Y por aquí Es volver Aquí Tengo que ir de frente Para recargar Que le voy a poner para recoger No sé por dónde es Pero Creo que ya está Se puede mirar hacia abajo Mientras no No se puede mirar hacia abajo A que lo veo asomarse Y todo eso Y se lanza En plan En plan bomba Y me aplasta Y muero Y Es que Lo que me hace daño Es mi imaginación No sé si os habéis dado cuenta No puedo Vale Prefiero caminos De una sola dirección Si puede ser Hola amigo No te me caigas encima Por favor Ay por Dios Esos pequeños detalles Son los que hacen Que se me ponga el corazón En la boca Más aparte El resto de detalles Sabes De Sustos de muerte Y de ¿Por qué me hacéis esto? Si es la única salida Que hay un tío esperándome Creo que vamos a dejarlo aquí ¿No? Ya hemos hecho muchas cosas ¿O queréis que va a hacer un poquito más? Es que la gente gritando tanto No me No, no, no Creo que este es un buen punto de control ¿No? Admin block El bloqueo de los admins De los administradores Bueno, esto parece un poco más relajante Es un poco más relajante Ir corriendo a través de las alcantarillas Tu madre Tu madre No, no tengo que tener miedo Porque voy a tener miedo Es que cosas tienen Me he movido por intuición ¿Qué preferís? Mirad Vamos a dejarlo aquí Aquí sí que es un buen momento Porque War femenino Por la de De hecho War más masculino Por la izquierda Dejadme en los comentarios Por donde queréis que vaya Y si me equivoco Os echo la culpa Por favor Que estrés Bueno Pues eso es todo Espero que os haya gustado Y como Cada jueves Tendréis más Outlast Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Tendréis más Tendréis más